¡Ay, locas, Ana! ¡No hay mañana! ¡Y el niño es el hoy! ¡Y si no es lo mismo, se me ha descuento! ¡Aquí hay un lindo surco! ¡Y el lago corre al mismo! ¡Oh, con disco, 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 venga! ¡Ey, lo que! ¡Ya lo midió! ¡Ya lo casó! ¡Ya lo midió! ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerta, fuerte! ¡Digue, fuerte, arriba! ¡Venle a junto! ¡Venle! 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 ¡Se lo quitó, señoras y señores! ¡Se lo quitó! Señoras y señores, para tumbar una horaya de este mañingón, se necesitará esto. ¡Vente, Juanjo! ¡Véngase, mi Juanjo Pelayo! Hay que saber reconocer cuando hay quedas, hay que saber cuando hay derrotas. Así es esto del mundo de jaripeo. ¡Véngase, Juanjo, al centro del ruedo! ¡Véngase, Juanjo, no se vaya! ¡Véngase, Juanjo! ¿A dónde está mi gente de Jalisco? ¡Pues vente! ¡Va! ¡Veo!